¡Hola, hola! Vengo a darle una tremenda invitación. ¿Para qué? Para celebrar la Semana de la Educación Artística. A nivel de planeta se celebra la Semana de Educación Artística desde el 24 al 28 de mayo. Esta semana, ¿cuál es la idea? Es que todos, todos y todas, niños, niñas, adolescentes y su familia participen de estas experiencias artísticas que les vamos a ofrecer. Tenemos a nivel de región una tremenda programación que culmina con un concierto familiar el día 28 desde el Teatro Cervantes de Valdivia por la Orquesta de Cámara de Valdivia. Es un tremendo concierto que lo han hecho con mucho esfuerzo los músicos. También tenemos incorporadas actividades desde Corral, La Unión, el Liceo Artístico y el Liceo Fernando Santibán de Panguipulli. Somos los festejados este año porque nos convocó el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. También tenemos muchas actividades de talleres de fotografía de Kamachivay, talleres de arte postal. ¿Para qué? Para intercambiar. Intercambiar con alumnos de diferentes establecimientos de la región, en este caso también de la Comuna de la Escuela Claudia Rao. También tenemos contactos con otras instituciones de otros países que también vamos a compartir con ellos. Eso. Intercambiar nuestra arte a nivel de postal. ¿Qué significa eso? Online. O sea, nuestros trabajitos de Panguipulli pueden llegar a México, pueden llegar a Corral, pueden llegar a la Escuela Claudia Rao. Eso. Familia, niños, niñas. Celebremos, celebremos la Semana de la Educación Artística junto a nuestros artistas. Hay cápsulas de saludos de nuestros artistas y tenemos un concierto también invitado exclusivamente para nuestro establecimiento. Del 24 al 28 de mayo del 2021, Semana de la Educación Artística. Transformando el presente, soñando el futuro.